No somos los peores, tan solo rimadores Aquí representando a hombres andan vivas árboles Con su rima de cuantas presiones entre semana Chupados en marchandas, resuman en sus garras Si esto no expresa nada, solo mentiras Hablan, escogiendo y oír pendejadas Esta hora de levantar armas Con una pluma y una libreta esredazada Al mismo tiempo que expreso mis palabras Esto no es un cuento de hadas Atracadabra, desaparezco reggaetoneros, por favor Mira como sale de la pantalla Su boca se va a lanzar a las callas Y sus caras se alpaca Si tú quieres dinero, vas a satisfacer tu ego No ganes, por favor, te lo ruego Rueda siempre Cantando mi sitio reggaeton Para llenarte así como todo el chí Si me quieres tomar ti, sube arriba del escenario Demuestra lo que has aprendido Con tu reggaeton al diario No somos los mejores, tan solo rimadores Aquí representando, aplastando en chivas Con tu lima de pasta, cruzando hace tres semanas Tumbados en bachangas, resúmen de sus garras No somos los mejores, tan solo rimadores Aquí representando, aplastando en chivas Con tu lima de pasta, cruzando hace tres semanas Tumbados en bachangas, resúmen de sus garras Pero como dicen, todo cambia Antes escuchando huevo en rap garza Ahora a big metralleta ¿Qué es lo que pasa con la raza? Recuerdo que aprendí a hacer que copen las calles Ahora en revistas populares Así era lo que vivías y aprendías hasta este día Tengan cuidado con esas rimas Porque han llegado a echado solo por encima de esas porquerías Ellos hablando de ser soldados Sin aterrifarse unos putazos Con tu estilo reggaeton Solamente queda criticarlos en esta ocasión Somos los mejores, tan solo rimadores Aquí representando, aplastando en chivas Con tu lima de pasta, cruzando hace tres semanas Tumbados en bachangas, resúmen de sus garras No somos los mejores, tan solo rimadores Aquí representando, aplastando en chivas Con tu lima de pasta, cruzando hace tres semanas Tumbados en bachangas, resúmen de sus garras Muchos empiezan hablando de guerras y de promesas Intentando cambiar la forma de pensar de los demás Sin imaginar que el hip hop es algo más que dar sermones A la sociedad no ha cambiado el estilo Antes hablando de lo que sucede en el barrio Y de la vida de uno mismo Ahora perdidos, casi todos en un laberinto Sin estilo propio, sin con ellos mismos Pero hay dos veces hablando de pobreza Y brindando con el champán de la mesa A ellos nos importan solo las vidas venidas de sus guerras Y no de las vidas venidas de sus guerras frías ¿Acaso crees que por su contenido Demuestren importancia de lo que se cede en este mundo cruel y frío? Pero para mí no son de importancia Esos raperos llenos de ignorancia No somos los mejores, tan solo rimadores Aquí representando, aplastando a mis bastardos Con su ritmo en el fanta, presones en tres semanas Tumba los empiezan a presumen de sus guerras No somos los mejores, tan solo rimadores Aquí representando, aplastando a mis bastardos Con su ritmo en el fanta, presones en tres semanas Tumba los empiezan a presumen de sus guerras Y no al reggaetán ¡Ya! ¡Muy bien para el hip hop! ¡Ya! ¡Sí!